Los parámetros son muchos, se pueden trabajar en muchos indicadores. Es más, se pueden en algunos momentos prevenir algunas cuestiones técnicas o algún estilo de falla o alguna avería que el operador en el centro de control pueda determinar. Se puede comunicar al cliente la programación de los servicios de acuerdo a la cantidad de horas que tenga la unidad con distintas alarmas y distintos indicadores. Aparte de eso, el tema de la productividad del equipo en campo, tenemos distintos indicadores que hacen que le puedas brindar la información al cliente y el cliente pueda tomar determinadas decisiones que hagan aún más eficiente el trabajo del equipo en campo. Claro, optimizar la herramienta en definitiva, llámese un tractor, una pulverizadora, una cosechadora, básicamente hacia ese punto va, digamos, sacarle el máximo provecho a lo que la herramienta puede dar en definitiva. Totalmente, se habla de llevar al máximo posible la eficiencia del equipo en base a esta toma de decisión y esta triangulación entre el concesionario, el cliente y el equipo en el campo.